Damos la bienvenida al doctor Julio Gaitán Boorquez, quien nos ha concedido un espacio para nuestro boletín Spondilus. Él es abogado de la Universidad del Rosario en Colombia, magíster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Sociología Jurídica de la Universidad de Leche en Italia. Desde el año 2000 se desempeña como profesor titular de Historia de la Cultura Jurídica en la Universidad del Rosario. Ahora hablaremos sobre el proceso de las negociaciones de paz frente al panorama electoral. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Según una encuesta reciente elaborada por Colombia Opina, el panorama electoral es incierto al momento, más aún cuando la popularidad del presidente Juan Manuel Santos bajó considerablemente como consecuencia del último paro agrario. ¿La dinámica electoral de alguna manera puede cambiar o poner en peligro el proceso de la negociación de la paz? Yo creo que hay dos escenarios en relación, en la relación proceso de paz y proceso electoral. Pienso que por un lado la puede entorpecer porque le mete mucho ruido político, eriza el campo político en frente de algo tan delicado como son las negociaciones de paz. Pero por otro puede ser un catalizador de definiciones inmediatas, en la medida en que a las FARC, tanto a las FARC como al gobierno, necesitan mostrar resultados en este proceso de paz en el que creo que ambas partes están interesadas. Yo creo que hay un interés muy grande en estos dos actores de la negociación centrales, el Estado y las FARC. Y por otra parte, creo que también hay un interés muy importante en la sociedad, que no necesariamente está representada en las mesas de negociaciones. De acuerdo con las mismas encuestas, podríamos tener una lectura de una baja de conformidad de los colombianos sobre las condiciones de negociaciones de paz. ¿Cuál es el sentir del ciudadano colombiano? Esta generalización puede ser muy delicada en relación con el sentir del ciudadano colombiano porque si me preguntas por los sentimientos, imaginarás que en Colombia hay sentimientos terriblemente encontrados en relación con el final de una guerra que nos ha causado mucho dolor. Pero si me preguntas por mi percepción, yo creo que hay una percepción muy favorable a las negociaciones de paz. Esto es obstáculo para que haya, sin duda, opositores muy férreos al proceso de paz que quieren seguir ensayando la solución que se ha intentado durante décadas y que no ha dado resultado. Efectivamente, yo creo que en la sociedad civil, reitero, no obstante, no estar sentada en la mesa de negociaciones porque la mesa de negociaciones precisamente se estructuró de tal manera que allí solo se iba a negociar el fin de la guerra y que luego vendrían posteriormente otras negociaciones en las que vendría una agenda en la que está interesada la sociedad civil. Eso hace que la sociedad civil tenga mucho interés en que este capítulo del cierre de la guerra en una mesa de negociaciones pueda dar paso a una nueva etapa en la negociación social en Colombia. El expresidente Uribe se ha postulado para las próximas elecciones al Senado y ha evidenciado una posición contraria al proceso de negociación de paz. ¿Cuál sería el escenario en caso de que él llegue al Senado y que su movimiento se consolide como una fuerza política importante? Es una de las premuras que tiene el proceso de paz. Yo no creo que su representatividad en el Congreso de la República, de su movimiento, llegue tanto como a entorpecer de manera fundamental el proceso de paz. Pero sí va a ser una piedra para la rueda de las posibles negociaciones si es que no logran concretarse antes de las elecciones de mayo. El presidente Santos manifestó que este proceso de negociación no debería durar más allá de un año. Sin embargo, la dinámica de las negociaciones ha retrasado el proceso. ¿Cuál es el estado actual de esta negociación? Las negociaciones, digamos, por la forma en como se diseñaron, tienen un esquema cerrado en el que por razones estratégicas de negociación de las dos partes se intenta que no se cuele la información hacia la opinión pública, precisamente para evitar ruidos mayores. Y esto ha tenido unos costos políticos grandes, sin duda, que han aprovechado los uribistas para atacar el proceso, en el sentido de que allí no se sabe qué se está negociando. En principio lo que sabe la sociedad civil es que se está negociando el final de la guerra, de la confrontación armada y que luego el resto de la agenda se resolverá en otra oportunidad más adelante para no cometer lo que se ha identificado como errores del proceso anterior de negociación con las FARC, que fue negociar todo el proceso, todo el modelo social, todo el modelo económico en la mesa de negociaciones. Por el contrario, allí en esta mesa, digamos que hay cinco o seis puntos que están negociándose. Parece que ya hay un acuerdo sobre el modelo de tierras, se está negociando el modelo político que vendría luego de la terminación de la guerra, pero van en el segundo punto de cinco o seis puntos que tienen que negociarse. El primero que se negoció fue el acuerdo sobre tierras, el segundo sobre tierras y el segundo que se está negociando es el acuerdo sobre el desarrollo político posterior a las negociaciones. Es decir, que de momento no habría un resultado o habría resultados precisos, pero no hay un pronunciamiento oficial? No hay pronunciamientos oficiales, más allá del moderado optimismo que muestra el gobierno y unas expresiones del azar que son permanentes en la prensa en relación con el estado de las negociaciones. Doctor Gaguitán, ¿existen opiniones divididas de los ciudadanos respecto de la posible vuelta de las FARC al escenario político? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sin duda las opiniones son muy divididas, reitero porque aquí se trata de una historia muy larga de dolor y de sentimientos en la gente. Y entonces pensar en un escenario político en el que participan las FARC con pleno derecho divide a la opinión pública. Sin duda la opinión pública ha tenido que ir habituándose a la idea de que la única forma de terminar las negociaciones es a través de un proceso de paz en el que hay que hacer concesiones a la contraparte. Eso no implica que no haya, como lo mencionaste, opositores importantes a ese escenario. Y esa es una de las grandes barreras que va a tener que saltar el proceso de paz. Inclusive hay cierta resistencia de la ciudadanía al pensar en que los militantes de las FARC podrían reinsertarse a la sociedad civil. Claro, hay resistencia, pero no solo desde la sociedad civil. Reitero por ese escenario de ver jugando políticamente algo que ha venido reclamándose a través de las armas, sino también hay experiencias negativas para las propias FARC en procesos anteriores de paz, particularmente estoy pensando en el proceso de paz de los años 80, cuando se intentó una salida política y un escenario político en el ámbito electoral y fueron asesinados cerca de 4 mil de sus militantes. Entonces hay experiencias traumáticas por un lado, pero también muchos temores por el otro lado. ¿Qué pasaría con las negociaciones en el contexto electoral en caso de que ésta se alargue? ¿Existe la voluntad política para continuar con el proceso de negociación o hay la posibilidad de que se repita lo ocurrido con las frustradas negociaciones del gobierno de Andrés Pastrana? Yo creo que hay mucho temor a que se alarguen las negociaciones y de eso son conscientes tanto el gobierno como las FARC, en la necesidad de mostrar resultados muy rápidamente para evitar ya un cansancio que hay en la opinión pública, unas expectativas frustradas de mucho tiempo. Creo que tanto las FARC como el gobierno están interesados en una solución negociada eficaz y pronto. ¿Cómo las negociaciones de paz están modificando el tablero electoral? La historia colombiana y de los países andinos ha demostrado que existe una dispersión de movimientos y grupos políticos. ¿Es posible que se produzca una cohesión de las fuerzas en torno a sus posiciones frente al proceso de paz? Bueno, aquí hay mucha contingencia y yo tomo la hipótesis de un gran amigo colombiano que se llama Roberto Vidal que sostiene que este es el último proceso de negociación de la Guerra Fría que tiene repercusiones tan importantes para América Latina como la tuvo la caída del muro de Berlín para Europa. Es decir, que a partir de un proceso de negociación finalizado con las FARC se habrá acabado la lectura de Guerra Fría en torno a los conflictos sociales que ha hecho tanto daño a América Latina. Es decir, lo que comenzó como reivindicaciones campesinas leído en el contexto de la Guerra Fría y el enfrentamiento de las grandes superpotencias nos escaló conflictos nuestros y problemáticas nuestras a escalas en las que no nos correspondía jugar. Creo que un proceso exitoso de negociaciones de paz, de la negociación de paz en Colombia va a abrir la política en Colombia. Sin duda va a alastrar con muchos estigmas del pasado pero va a abrir la política en Colombia. Es decir, uno aspira a que cuando se terminen las negociaciones de paz el estigma de ser de izquierda en Colombia desaparezca o comienza a desaparecer y eso va a revitalizar, sin duda va a revitalizar en mucho la política en Colombia. Agradecemos la presencia del doctor Julio Gaitán Boorquez y desde ya le deseamos una feliz estadía en nuestra capital. Gracias doctor. Muchas gracias a ti.